Ay si señor Bueno ¿Cómo vamos a hacer esto? Después de tanto tiempo sin opinar de una serie animada Y no, no voy a contar Dragon Ball Super Proli ¡Cochita! No, fuera bromas, fuera parte, fuera tonterías Hace poco que me... Bueno, no terminé Sino que llegué al día como One Piece Y como tenía como unos 150 episodios pa' ver Me los veía, pues Entre 20 a la tarde o por ahí más o menos Y dije ¿Qué otra serie podemos ver ahora? No hay ninguna interesante No hay ninguna ya que me llame la atención No como antaño que al menos las series parecían querer O transmitir algo Y las que no transmitían al menos te daban un sentimiento O algo por estilo Ya no encuentro eso Y me fijé en una cosa ¡Chica mapache! ¡Una chica mapache! ¡Qué cosa más rica la chica mapache! Pero bueno Vamos a hablar seriamente, ¿vale? La serie la tengo aquí pinchada, ¿vale? Y es Tate no Yusa No Nae Nariyagari ¿Vale? O Tate no Yusa para abreviar, ¿vale? Y Es una serie que Dije Bueno Vamos a verla Porque la están dando mucho bombo por internet No sé Hay algún personaje que lo está rompiendo Como la waifu, no sé qué Y he oído decir Que puede ser Serie del año Vale Yo me quedé así como diciendo No sé si llegará a este punto Acaba de empezar casi el año Pero voy a verla Voy a verla Y Y joder el primer episodio ¿Cómo me dejó? El primer episodio me pareció Buenísimo La verdad Enorme O sea Hay que verlo Ya está Se acabó el vídeo O sea Verlo Estoy obligados Adiós Venga La serie empieza como un cliché normal Nos presenta a Nofumi El protagonista Que es el mítico otaku ¿Vale? Que parece ser que tiene como la vida un poco solucionada Por sus padres ¿Vale? Y Juega a juegos de MMO Ayudo a su hermano Pero para salirse de esa pequeña rutina Pues de vez en cuando se va a leer novelas ligeras en una biblioteca Y encuentro un libro En el cual cuentan una historia de cuatro héroes ¿Vale? Los héroes de cada arma Y Mientras ve a tres de ellos Justo va a leer el del escudo Y es cuando aparece en un mundo más mágico En un mundo más medieval ¿No? Junto a otros tres héroes De los cuales ya hablaré La trama Pues bueno No tiene mucha No tiene nada Ese principio Esos primeros minutos de la serie Parece que no va a enganchar Pero luego es cuando tiene la chicha Luego ahí es cuando tiene la chicha ¿Vale? Voy a presentar a los otros tres héroes Y voy a decir una Una cosa que no se dice En la serie Que está muy bien Que está en la novela No lo sabía Lo encontré por ahí Dije Que cosa más curiosa Y voy a presentarlos a los personajes ¿Vale? Los tengo aquí apuntados Porque si no me acuerdo ¿Vale? Primero de todos Tenemos a Ren Ren Amaki Es el héroe de la espada De color azul En la novela se nos dice Que justo antes de aparecer aquí Ren Muere Quemado Intentando salvar a un amigo suyo De un incendio Curioso ¿Verdad? El siguiente héroe Es Motoyasu Motoyasu Kitamaru Que es el héroe de la lanza Y este héroe Justo antes de ser invocado Había muerto teniendo sexo Con tres mujeres Sí Y el último héroe Que es el héroe del arco Es Ichuki Kawasumi Que es Pues eso El héroe del arco De color amarillo ¿Vale? Y este Tengo entendido Que no me acuerdo si muy bien Murió siendo apuñalado en la calle Justo antes de ser invocado Es curioso saber eso Cosa que Cosa que En el anime no se cuenta Pero es curioso porque Naofumi Naofumi es el único Que no muere entonces O al menos No se da a entender De que antes de que le invoquen Muere Y eso es bastante curioso Ya digo que No sé si exactamente En la novela Al principio lo cuentan Igual lo cuentan más adelante Yo es algo que vi Por ahí Y dije Que curioso ¿Vale? Que diferencia Y dije Lo voy a contar Porque me parece interesante Pero esto puede decir Mucho de cada personaje Sobre todo De Motoyasu Se dice bastante De este personaje Luego más adelante Pues nos van contando De que el mundo Donde les han invocado Que está en una gran crisis Que viene una oleada De demonios Cada vez mayor Y que tenían que invocar A los cuatro Lanza Arco Espada Y escudo ¿Vale? Entonces Es curioso Hay una cosa Que me resulta Un poco interesante Es como Quitando Naofumi Que es el protagonista Los otros Como que saben De que va esto Como que Pero a ver Tu no tienes Ni puta idea De este mundo O sea Te puedes hacer interesante Y prácticamente Se hacen los interesantes Y se hacen Bastante los listos Intentando llegar A un acuerdo Con este nuevo mundo Cosa que Naofumi En el libro Digamos como que Le impresiona Lo muy bien Que lo intentan llevar En cambio En la serie Naofumi Pues como que dicen Son unos chulos ¿No? O sea Están intentando Llegar a un trato Con estos Así de repente Pero sí A mí me parece Bastante curioso Está también Esta diferencia También curioso El hecho de que Como que saben Un poco de este mundo Como si hubieran Llegado ya antes Cuando no han llegado O sea Se va a entender Que no han llegado Y Luego ya Cuando tienen Un momento a solas Que empiezan a hablar Cada uno De como han llegado aquí Es interesante El hecho de que Cada uno viene De un Japón De una época distinta Parece ser que Naofumi Es del que viene De una época Más antigua Y los demás Empiezan a venir De una época Más moderna ¿No? Y que empiezan a Ver que este mundo Es como un videojuego ¿No? Que hay bases De un videojuego Que Pero en la vida real O sea Con mecánicas ¿Vale? Que ya se van a ir viendo Pero como si fuese Un mundo De verdad Esto sí que Me recuerda un poco Al Overlock Pero Pero ya veremos Que hay muchas diferencias Bastantes Sobre todo Lo de la mecánica Del videojuego La siguiente escena Ya Ya es cuando Tocas un poco Decir Que es lo que le pasa Al protagonista ¿No? Ya no son los héroes Quienes escogen A los compañeros Son los compañeros Quienes escogen A los héroes Y eso me sorprendió Porque Ananfumi El héroe Es el único Que no va con nadie ¿Por qué? Porque es el escudo Y el escudo No sirve para atacar Sirve para defender Por eso nadie lo quiere O sea Entender de que nadie lo quiere Entonces Uno de los Del grupo De la lanza De Motoyasu Si mal no recuerdo Motoyasu Que creo que era Mine O algo así Se llamaba la chica Va con él Y empieza a contarle un poco Pues como va esto Que compre una armadura Que intente comprar un arma Que nos dan Luego nos explican Que los héroes No pueden llevar otro arma Que no sea la que ya tienen Y eso es interesante Porque entonces Ananfumi Tiene que lidiar Con el hecho De que solo puede ser Un personaje defensivo Y que tiene que Fortalecerse O pensar Como atacar O como ayudar A su compañera Y Nos van presentando Que cada vez que van matando a monstruos Sale un punto de experiencia ¿Vale? Unos puntos de experiencia Que eso está muy bien A mi gusto mucho O que Aparte En su mirada Cada vez que Pues eso Que si te pones tú Al punto de vista De los personajes Tienen un menú Que si se concentra Se abre Como si fuera un videojuego Está muy bien eso Muy recreado Me ha gustado Y ya es cuando Se lía la traca En este episodio Con que el hecho De que Esa chica Acusa Al protagonista Ananfumi De que la ha violado Y ahí es cuando Ya empieza A liarse la traca Que se empieza A interesarse En la serie Y por qué digo Que esto Esto es interesante Porque yo creo Que hasta El escritor Porque esto es una novela Más que un manga Luego se hizo manga Y ahora anime Es Se está burlando Un poco de la sociedad Hoy en día ¿No? O sea A mi me da a entender De que esto De que La personaje Este Esta Diga Es que hay esquema violado Y claro Y aunque sea un héroe No puede No puede hacerlo Y lógicamente No puede hacerlo Yo hasta lo vería mal Pero no lo ha hecho Y todo el mundo Se lo cree El rey Se lo cree Los otros tres héroes Se lo creen Y te dan a entender Que es como una trampa De los otros tres Hacia Ananfumi Porque La otra Como que va Donde el héroe de la lanza Donde Al héroe Que había escogido Y dice Ay es que Este me ha hecho cosas Tal Que luego nos dan a entender Que no Porque por detrás La pava le hace un gesto Como que Vete a tomar por culo Hace así Vete a tomar por culo ¿No? Y Ananfumi Pues como que Piensa que lo han hecho Para robarle Porque claro Le robaron el dinero Le robaron la armadura Le robaron todo Y claro Entiende de que Joder Claro Esta chica Me hizo comprar Cosas caras Cosas para ella Cosas para mi Que luego Le sirven a los otros Y no me explicó Casi nada del mundo Y por qué digo Que más o menos Es una burla Porque es verdad Que hoy en día En la vida real Bastantes mujeres Atacan al hombre En ese sentido En el que Igual tienen Aunque sea solo un poco De relación Aunque solo se ir a conocer A uno Y un beso o dos Ahí es que ya me ha hecho cosas Cuando no es verdad Y hay muchas pruebas de ello Por desgracia No puedo decir lo contrario En el sentido De que el hombre Haga eso Porque aparte de que O nos ven como un gilipollas Directamente nos ven como gilipollas Parece que no es un bull Como si fuese Con el lado femenino Pero yo creo que sí Es una especie de Purla esto Que luego también Hay otro tema Como esta serie Es como un videojuego También me hace pensar El hecho de que A mí Naofumi Me recuerda Como si fuese Una persona Que juega un videojuego De móviles Gratuito Y no paga Y al no pagar Pues no le dan cosas Es el trato Que le dan A Naofumi En la serie En cambio Los otros tres Digamos que son Ya gente Que sí que paga Entonces al pagar En algunos videojuegos Te hacen como bip Y cada día te van dando Mejores cosas Y te hacen Te dan más Mejor trato Que a los otros Y Naofumi Como es El personaje Que lo tiene que hacer Otra vez O mejor dicho Otra vez no Desde cero ya Directamente Eres tú Eres tú Esa persona que no pagas Tú te sientes como Naofumi Que es ese jugador Que no paga Y los otros que sí Reciben todo Entonces Quitando estas dos cosas Que puede ser cierto Que no puede ser cierto Me puedo equivocar Perfectamente Pero a mí me hizo sentir así El cambio del personaje De Naofumi Es Perfecto O sea Mira que el capítulo El primer capítulo Son 40 minutos Que yo he dicho Si esto lo hubieran partido En dos Y hubieran sido Un episodio Y luego otro No hubiera tenido Tanto impacto Como ha tenido esto O sea Está perfecto Que hayan sido Dos episodios En uno Porque el impacto Es aún mayor Es mucho mejor La sensación Que te dan De como el personaje Es súper alegre Emocionado Que quiere salvar el mundo Que realmente Lo ve como un videojuego Y luego Toma Hostia En toda la cara La realidad pura y dura Que te vas a joder Entero Cómo cambia totalmente La personalidad de Naofumi Que incluso les dice Que os den por el culo Cosas por el estilo Que me da igual Si os morís Que lo solucionaré De mi manera Porque claro Dice bueno Pues ya que está Mandarme a mi mundo Y le dice el rey Que no puede Porque tiene que acabar Con esto O ya está Y dice No podemos cambiar A otro héroe Porque tendríamos Que mataros A vosotros cuatro Para luego invocar A otros cuatro Entonces Ahí es cuando Naofumi Dice pues lo solucionará De mi manera Y me da igual Lo que penséis de mi Porque ya de por sí Que por cierto Lo de la violación Hacia las mujeres aquí Es pena de muerte Pero al ser un héroe Pues como dicen Bueno No te vamos a matar Aunque Aunque sí Voy a difundir Por el pueblo Por todo el mundo Que eres un depravado Que eres un asqueroso Que eres no sé qué Y el protagonista Tiene que defenderse De esos pensamientos Al menos por el pueblo Por la ciudad principal Van a pensar de él Como por ejemplo El herrero El herrero que conoció Casi al principio de la serie Le agarra y le dice ¿Cómo ha podido hacer eso A una mujer? Y cuando le ven los ojos Esos ojos que dicen Tú eres una persona Al cual la han traicionado Bastante Y empieza a explicarle Pues que la chica La había manipulado Y el herrero Pues le cree Y la ayuda Y la ayuda Como puede Un trato que me ha gustado bastante El cambio del personaje De bastante serio Porque es verdad Cuando nos traicionan Nos sentimos Muy cerrados O sea Hay gente que si le traiciona A este punto sobre todo Y en la vida real Seguramente que también No confían en casi nadie Otra vez No vuelven a confiar O sea O se cierran totalmente Y si confían en alguien Tiene que ser una persona Muy cercana Pero muy muy cercana Cosa que es que Naofumi no tiene nadie Ahí en ese mundo No tiene nadie Está solo Y tiene que luchar Contra las olas De la calamidad Pensando que él Su ataque Es flojo De entre todos Es el más flojo En la novena Nos explican Que la espada Es el héroe más poderoso En este caso El del escudo Es el más defensivo Pero es el más débil De los cuatro Menos lo que da a entender Y tiene que Forzarse A hacer eso También me encanta Como en Nada En poco tiempo Y si que te des cuenta Te empiezan a contar La economía del mundo Cómo va Lo de las monedas Del bronce Al oro Sobre todo En cada sitio Igual Cómo Naofumi Se piensa rápidamente Con el poco dinero Que tiene Cómo la ahorra Entre esas monedas Eso está bastante bien El comercio El comercio Está súper bien explicado En un momento Que parece ser Que el chantaje Se lleva bastante bien Naofumi Lo explica muy bien Perdón que miraba al gato Ya la está liando Porque quiere Y está Tan bien explicado Tan rápido En un solo episodio Que me gustó bastante Y luego el hecho De eso De que como Naofumi Ya está difuminado O sea Difundido Perdón Difundido De que Como es Empiezan a venirle Personajes que son Pues eso Los míticos Bandoleros Tal Y dicen Oye pues Cómprame esto Y Naofumi Como ya no confía en nadie Le dice No si quieres hacer algo Gánatelo tú Y si no has trabajado Yo no te voy a pagar ¿No? Y entonces pues Empiezan a atacarle Naofumi se defiende como puede Lo más gracioso del personaje Es que como es súper defensivo Siempre lleva dentro de una capa De la capa que lleva Monstruitos que le muerden Y como él no lo siente Está bastante bien Como hace para atacar A los otros Con esos monstruitos Me agrada bastante Ese modo de pelear Y luego ya venimos A donde creo que Casi todo el mundo Le ha roto ya la cabeza Si Raftalia Vale Pero bueno Creo que me he saltado Un cachito que quería contar Era el El vendedor de esclavos Que ojo Aquí los esclavos No son ilegales Eso me rompió la cabeza Y dice What? ¿Cómo? Que los esclavos No son ilegales? O Esto va a ser atacado Todavía no he visto por ahí Nada que digan Buah Esta serie es no sé qué Esta novela no sé cuántos No La verdad es que no Y me sorprende Tampoco explica muy bien Cómo puedes llegar a ser un esclavo Porque también se ve que los esclavos son sobre humanos O sea No son humanos Igual por eso ya Por eso ya no se le ataca a esta novela O a esta serie O a este manga Porque como no son humanos Nos dan por el culo Como son más animales Pues muy bien Ahí tú Pero sí Y sobre todo el vendedor Y sobre todo el vendedor de esclavos Me recuerda mucho al tío del monopolio Pero sonriendo En plan cabrón Me hace mucha gracia Claro Y le dice Veo que tienes problemas con avanzar Y le lleva a la tienda Donde venden los esclavos Y le empieza a presentar esclavos Ven aquí que me vas a tirar cosas Y es Entonces es curioso eso Cómo va Y le dice Pues te voy a vender unos esclavos Y le empieza a presentar Cómo va lo de los Sobre humanos Cómo son cada especie Lo de los niveles Porque claro Digamos que igual el más caro Que le presenta uno de nivel 75 Pues vale No sé Creo que eran 300 monedas de oro ¿Vale? Que para entender En los videojuegos Normalmente es 100 monedas de bronce Es una de plata Y 100 de plata Es una de oro ¿Vale? Entonces va así la economía Pero claro No puede pagarse eso En la novela Sí que hay una cosa Una cosa diferente Que es que Naofumi No se fija directamente En Raftalia La cariñosa de Raftalia No Sino que el vendedor de esclavos Le da tres opciones Que es Una especie de un Hombre conejo Sin brazo Hombre serpiente Ciega Que no tenía lógica Porque realmente Las serpientes Creo que son ciegos Creo Y luego tenemos a Raftalia Que es una especie Como de Niña mapache ¿Vale? Sería un tanuki japonés Enferma Y en mal estado Físicamente Que por cierto También en la novela Nos explican Que Raftalia Es directamente Es una niña O sea Es una niña pequeña En la serie Nos la presentan Más como una jovencita ¿Vale? Que es ahí También una pequeña diferencia Que bueno Tampoco es que sea Tan grave Porque Si no te dicen Que la serie Es una jovencita Y en la novela Es una niña Literal No te lo piensas Y ahí es donde la compra Y bueno Yo creo que Gracias a este personaje Yo creo que ha saltado bastante Buah El boom De la serie Pero sorprende mucho Porque Yo pensaba Que iba a ser así Y realmente Es así El 40% Porque el 60% Siempre hablan De que el personaje Es la hostia Y literalmente Es la hostia El personaje Te va a encantar El personaje Te va a encantar De como va el mundo ¿Vale? El mundo es genial Como los van explicando En poco tiempo Como En el segundo episodio El trato que tiene Hacia Ractalia Porque claro Que a él Le hayan tratado mal No quiere decir Que él vaya a tratar mal A otros No Prácticamente Nofumi Evoluciona muy rápido O sea Súper rápido Pero lógicamente Una evolución lógica No de que Así digas Vale pues Tengo que ser así Y lo soy Porque el guion Lo quiere No Tengo que ser así Porque mi vida Depende de ello Y tengo que aprender A serlo Y Naofumi Va aprendiendo ¿Vale? Y no solo él Aprende Todos los personajes Que van con él Y es gratificante Ver una serie así Como va evolucionando Lo único Que los otros héroes No tienen mucha importancia Igual quitando Motoyasu Y la otra Que tradiciona Naofumi Pero bueno Es que Es que No sé No sé De que van Esos personajes No sé Si es que El de la lanza Está controlado O el hecho De que lo piensa Muchas veces A veces Dan a entender Que el de la lanza No tiene ni jodida idea Luego los otros dos Tienen mucho menos importancia Quizá en un futuro Empiezan a aparecer más Quizás Esta primera temporada Para presentarnos Directamente a Naofumi Como lo va haciendo Y luego las demás temporadas Nos presenten a otros héroes Y nos expliquen Por qué aparecieron ahí Quizá Naofumi También se murió O sea Yo que sé Igual en la biblioteca Justo cuando estaba leyendo el libro Explotó una bomba Algo así Y él Y él acabó ahí Por una explosión Porque no se explica Si en la novela Si lo explican Aquí no lo explican Y si lo explicara Te dejaría con la duda Cosa que a mí me dejó con la duda Pero es una serie Bastante buena Gente A mí me ha gustado Ya llevan seis episodios Me tengo que ver el sexto todavía Y a ver qué tal va O sea Espero que no No dé giros muy malos Porque tiene algún episodio Que puede ser un poquito más flojillo Pero flojillo en plan bien A mí Incluso el más flojillo Que era creo que el capítulo cinco Está bastante bien Está bastante entretenido Porque siempre hay algo Que explicar del mundo Siempre hay algo Siempre Tiene que haber ahí Lo de la rama de habilidades Si no el hecho del comercio Que es Que digo es muy rápido Si ni te enteras Si te divertes mucho Y si no El compañerismo Entre Ractalia y Naofumi Es buenísimo A mí me encanta Ese compañerismo Que tienen entre los dos Te va a caer muy bien El personaje femenino O sea Es súper cariñoso Luego también Naofumi Te va a caer también bien Aunque parezca borde Realmente no lo es Te vas a sentir muy identificado Si alguna vez Has sentido algo parecido De traición Sobre alguien Te vas a sentir Identificado con él Incluso vas a querer Que no haga lo que hace De vez en cuando El hecho de No voy a salvar a estos Pero dices Pero a estos sí Porque no me han hecho nada Y me han estado tratando bien Entonces Ese comportamiento De luego El hecho de Si salvo a estos Me recompensan Por una parte Sin darme cuenta Porque yo que sé Si he salvado a este pueblo En ese pueblo había un niño Que su tía trabaja En una tienda de medicina A la que le estoy vendiendo Y me dan un libro Cosas por el estilo Es como si fueran Misiones secundarias Y eso a mí me encanta La verdad que La construcción de este universo En esta serie Está muy bien construida Ya digo Espero que no la vaya cagando Yo creo que No creo que la vaya a cagar Si lo hace muy bien No Es una novela La novela está terminada En teoría Así que no creo que la cague Pero solo hay que ver Que tal El manga tampoco Lo conozco mucho Si yo creo que es Bastante clavado al anime Por lo que tengo entendido En algunas series Que tan igual que Ractalia tiene menos tetas O algo La broma esa De que tiene menos pechos O por ahí Pero bueno Esto es todo gente A mí me ha encantado Yo digo Es muy recomendada La recomiendo bastante Al menos veros el primer episodio Que son dos en uno Si no os convence Pues nada Oye No hay que seguir viendo Algo que no os gusta Pero si no Le dais una oportunidad Y ir pa'lante a verla Porque seguramente Que os guste Y nada Ya sabéis Un like tan grande Como el telete infinito Suscribiros para más gilipolleces Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Ya me tenéis harto De que estéis comparándolo Con Saw O con Overlord En los diferentes Vlogs y letras Que sois unos putísimos pesados Sois unos cabrones Sois unos asquerosos Ya me tenéis hasta los huevos Pero bueno Vos Relájate tío O sea Vamos Si quieren compararlo Que lo comparen Ya sabemos Que no tiene nada Que ver Pero relájate No O sea Tío O sea No tienen la culpa Que De todo eso Que no vales más Que para subir vídeos Y hacerlo Y hacerlo Y ya está O sea Que te calles Que no El contrato dice Que te jodan Que a mi no me tienes De los cojones Ya vale ya A mi no me trates así Que a mi no me tienes Que pagar A mi no me estás pagando nada Madre mía Si si Tú dale a la mano Tú dale a la mano Es que no tienes más que boca Y Esclavo Esclavo Ven aquí Quiero comer Recogeme la mierda Y rájame la barriguita Anda Venga Dejar de discutir con él Recuerda que yo soy el amo aquí Ay ¿Por qué me metería en el mundo de YouTube? Ay Dios mío Esto con un perro no pasaba